Y yo, bueno, me comprometo a que antes de que termine el primer trimestre, ya queda mes y medio, reciba de ustedes, un grupo de ustedes, bueno, un documento, ¿no?, que recoja, como tú lo planteas, una serie de qué, de propuestas, de críticas, de observaciones. Ustedes critiquennos, exíjanos. La crítica y la autocrítica es algo esencial para la revolución. Y nosotros, los que estamos en posiciones de gobierno, tenemos que oír la crítica, la crítica de nuestro pueblo, la crítica de nuestra gente, la crítica, en este caso, lo digo, de ustedes, nuestros hijos y nuestras hijas, y ayudarles en todo lo que podamos para que ustedes puedan cumplir la misión que tienen, que es una misión divina, es una misión de Dios, es la misión de Cristo. Bienaventurado a los pobres, porque de ellos será la vida. Bienaventurado a los que sufren, porque de ellos será el reino de la justicia, el reino de la paz, del amor, que es el reino del socialismo. Bueno, mira, vamos a entregarles los títulos a Leica, a Lesca, no te vayas, a Brigitte y a Franklin. Me tocó a mí entregarles a ellos los títulos, porque ya los demás los recibieron todos. Yo les hago un llamado y luego me dicen que tengo que tomarles un juramento, se los tomo. Vengan acá, pues, a ver, ¿dónde están los títulos? Vamos a entregarle a Lesca Marisol Méndez Flores. Ahí está. Espérate un segundo, yo voy a dar la vuelta por allá. Acompáñame tú también, Jenny, y las ministras, y el gobernador, y el rector de la universidad, y el embajador de Cuba, que nos acompañe, y Swan Penn, el embajador de Haití, que nos acompañe, por favor. Entrega de esta manera al presidente de la República, Hugo Chávez, estos títulos a los tres estudiantes con las mejores calificaciones durante estos seis años de formación. Recorremos 1.215 médicos y médicas, el día de hoy se está graduando, estos forman parte de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Recorremos que en total son 8.129 médicos y médicas que también se están graduando durante el día de hoy y en los próximos días en todo el país, y forman parte, entonces, de este programa de medicina integral comunitaria. Son seis universidades que están ofreciendo este programa a estos jóvenes, a estas mujeres y a estos hombres de nuestro país, que el día de hoy, pues, ya asumen su rol como doctores de la patria. Es importante destacar que desde el pasado mes de diciembre ellos están en diversos centros de salud. Uno de ellos es Ana Francisca Pérez de León, donde se han sumado más de 100 médicos y médicas y que, por supuesto, están prestándole toda la atención a la población venezolana. Iba a decirles que también, me recordaba la ministra Yadira, que estamos inaugurando 18, ¿no?, aulas, 28 nuevas aulas integrales para seguir apoyando el proyecto y que no aulas multipropósito, porque, como decía Jenny, yo me conseguía muchos de ustedes estudiando en garajes, debajo de una mata de mango, bueno, la revolución. Lo mismo pasaba con los médicos cubanos los primeros días que llegaron, los primeros meses, los primeros años, sobre todo el primer año, yo conseguí médicos cubanos durmiendo en el suelo. Y entonces un día llamé a Miraflores, a los jefes, ¿no?, y al embajador de entonces, Germán, y les dije, miren, yo di una orden, mandé a buscar unas literas, unas camas, para llevarlas allá donde ustedes están, los que no tienen camas, pues. Y, bueno, entonces paró uno y me dijo, mire, presidente, muchas gracias, tal, pero yo le voy a rogar a nombre de todos que no haga eso. ¿Por qué? Me dio una clase ese médico ese día, ese compañero. Me dijo, no, no, imagínese usted que nos lleven a nosotros una cama y un colchón a una casa donde no hay camas ni colchones. Porque nosotros tenemos que dormir igual que ellos están durmiendo, vivir igual que ellos, igual que los pobres, porque eran aquellos años donde todavía la miseria imperaba, pero era una cosa terrible. Y, bueno, no tenían a veces ni cubierto para comer. Por allá una vez conseguí unos médicos cubanos pescando para comer, porque no teníamos diseñado un sistema logístico de apoyo. Un día me llamó Fidel y me dijo, Chávez, mira, o hacemos algo o a los médicos cubanos me los van a colgar por allá. ¿Por qué? Porque no tienen medicina, Chávez. No tienen medicina, imagínate, ese es como un soldado en una guerra que no tenga munición. Entonces empezaron, y bueno, Fidel y Cuba, y empezaron a llegar aviones y aviones de cubana de aviación cargados de medicina y los equipos mínimos necesarios. Es que no teníamos ni un ambulatorio. Y además el sabotaje de la burguesía, el ataque despiadado contra los médicos cubanos, que no eran médicos, que estaban matando a los venezolanos. Bueno, un día salieron los burgueses a acusar a unos médicos cubanos de que habían matado a un niño, imagínate tú. Un niño que murió. No, que mala praxis. Y todo, primera plana, televisión. Bueno, dentro del dolor, una cosa grande ocurrió. La madre del niño, que había fallecido, sin que nadie le pidiera eso, salió y dijo, dejen a mi niño en paz, que lo acabo de enterrar, dijo. Eso debe estar grabado. Y dejen a los médicos cubanos en paz, que no fue culpa de ellos. Ellos hicieron lo posible. Déjenlos en paz, y dejen en paz, dijo aquella mujer, con un valor, con un coraje. Parecido al de otra mujer negra, grande ella, cuando el paro, sabotaje, ¿recuerdan? De estos burgueses que ahora andan vestidos de corderos, y diciendo que aquí cabemos todos. Cuando hicieron todo lo que hicieron, sabotearon a PDVSA, sabotearon los hospitales, las medicinas, hasta los alimentos, para tratar de derrocarme por esa vía. Acabaron hasta con el béisbol, aquel diciembre del año 2002. Ese año se salvaron los tiburones, ¿verdad? ¿Eh? Es del Magallanes. Bueno, acabaron con la harina para la arepa, no se conseguía para hacer ni arepas. Botaron millones de litros de leche, para que no hubiera leche. Y todo era para que Chávez se fuera. Y yo salí por 23 de enero, una tarde, era diciembre, y me bajo a una esquina, y recuerdo entonces unos muchachos, y una gente, el pueblo pobre, y una mujer me agarró por aquí, ven acá, Chávez, con mucha fuerza ella, física y moral sobre todo, una mujer negra, grande, ya entrada en años, me dijo, ven acá, Chávez, ven acá, muchachos, me dijo. Vamos a subir, y me llevó hasta el azotea de su rancho, de una casita, pues, donde estaba su marido, que no podía caminar. Y la familia, estaban cocinando algo ahí en una olla grande. Y me dijo, mira, Chávez, ustedes recuerdan que unos meses antes, bueno, yo estuve preso, y casi me matan los burgueses. Entonces, lo que ellos querían era que yo renunciara. Hasta que no renuncie Chávez, bueno, no habrá paz, decían, no habrá comida, no habrá gasolina, no habrá gas para las cocinas, no habrá harina para las arepas, no habrá béisbol, no habrá nada. Que se vaya, Chávez. Y eso era televisión, televisión, radio, presión psicológica, guerra psicológica. Y aquella mujer me dijo, mira, Chávez, ven acá, muchachos. Mira, mi marido, no puede caminar. Mira, mis hijos, mira, mis nietos. Tú sabes, y tenían una fogata, estaban un fogón de leña, pues, cocinando una cosa ahí, un agua con no sé qué, sería con piedras. Y me dijo, mira, tú sabes esa leña, ¿de dónde salió, Chávez? Eso es lo que queda de mi cama, lo que era mi cama. La piqué en pedazos para cocinar. Estamos cocinando ahí arroz, con no sé qué. Y me dijo, si tuviera que tumbar el rancho, Chávez, para cocinar, si tuviera que comer piedras con mi marido y mis hijos, comeremos piedras. Pero no te rindas, carajo. Lucha, muchachos. Así me dijo, no te rindas, carajo, que aquí tienes un pueblo, así les digo yo a ustedes hoy, con esta pasión que uno lleva por dentro. Y es una pasión, la mía, que les digo, es como una candela, es un fuego. Mientras más ataca la burguesía, más vive este fuego. Por eso, qué bueno que la burguesía tenga su candidato y su proyecto y su campaña electoral. Porque mi fuego lo que hace es revivir y fortalecerse. Invito al pueblo al fuego, al fuego sagrado, al fuego de la patria, a la unión nacional, a la dignidad nacional, para echar adelante el proyecto socialista. Voy a tomarles el juramento, muchachos y muchachas. Les pido, les ruego que se pongan de pie, médicos integrales comunitarios. ¿Ve? A ver, aquí me pasaron un papel que dice, vamos a ver, claro, si tú me ayudas aquí con el micrófono, por favor, ¿sí? Para yo poder levantar la mano, pero tú también tienes que levantar. Yo también tengo que levantar la mano. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Eh? A ver. No, yo se los sostengo. Ah, bueno. Si hubiera un paral aquí. Paral. Paral. Bueno. Déjenme leer aquí primero. A ver, porque es que yo tengo una forma de tomar juramento, ¿sí? A ver. No, yo tomo el mío. A ver. No, porque es el mismo juramento, ¿saben de quién? De Simón Bolívar. El juramento que hizo Simón Bolívar en el Monte Sacro, el año 1805. Y el mismo que hicimos un grupito de nosotros hace 20 años en el Samán de Güere. En el Samán de Güere. A ver, si sirve aquí, entonces les devuelvo este. Gracias. El juramento del Monte Sacro. Bueno, acondicionándolo al momento que estamos viviendo. Compatriotas, médicos y médicas, doctores, doctoras integrales comunitarios de la promoción Bicentenario Simón Bolívar de los estados Vargas, Distrito Capital y Miranda. juran ustedes delante de Dios, juran ustedes delante de la patria, delante del pueblo, juran por la dignidad nacional, juran por sus padres, por sus viejos, por sus viejas, juran por la esperanza del pueblo venezolano, juran por sus hijos e hijas, quienes los tuvieren ya, juran por el pasado, por el presente y por el futuro, no dar descanso a sus brazos, ni reposo a sus almas, en el cumplimiento de la tarea sagrada de dedicarse por entero a la lucha por la salud integral de la comunidad venezolana, del pueblo venezolano, salud preventiva, salud integral, con mística revolucionaria, con espíritu socialista para construir la patria nueva, la patria grande, la patria buena, la patria socialista, ¿lo juran ustedes? Como yo sé que van a cumplir el juramento y ya lo están cumpliendo, solo les digo como hermano, compañero, si me permiten, como padre, que Dios las bendiga, que Dios los bendiga, ¡que viva la patria! ¡que viva la medicina integral comunitaria! ¡que viva el socialismo! ¡independencia y patria socialista! ¡gracias muchachos! ¡gracias muchachas! ¡me hacen ustedes muy feliz! ¡cuenten conmigo! ¡hasta la victoria! ¡siempre! ¡buenas tardes muchachos!